¿Considera la Junta de Castilla y León que en el proyecto de presupuestos para la comunidad autónoma de 2016 se cumplen los compromisos en materia de educación? Sí, creo que la Junta está en condiciones de cumplir de modo razonable y significativo sus compromisos en materia de educación para el año próximo, como lo ha estado haciendo sustancialmente hasta este momento. Y diré tan solo tres señales fundamentales. En primer lugar, el proyecto de presupuestos para 2016, que tendré oportunidad de defender esta Cámara la próxima semana, aumenta nada menos que un 3,40%, 62 millones y medio de euros respecto a los presupuestos del año anterior, llegando a una cifra de 1.902 millones. En segundo lugar, nuevamente en 2016 se incrementa el presupuesto de la educación, lo que demuestra el cambio de tendencia en favor de una cierta recuperación. Y en tercer lugar, el presupuesto de educación, en el contexto de unos presupuestos intensamente sociales, descaradamente sociales, aumenta en mayor proporción que la mayoría de las demás consejerías, lo que demuestra el compromiso de este Gobierno con la educación como derecho fundamental. En primer lugar, debo decirle que mi presencia en este Gobierno no traiciona ninguno de mis principios, me siento muy a gusto, me siento más bien muy honrado de pertenecer a este Gobierno, de participar en los desvelos por las tareas de esta comunidad y especificamente en la educación. Mire, usted hace críticas un poco al por mayor, utiliza adjetivos. Yo quiero utilizar cifras. Para este año, en infraestructuras y equipamientos, lo que nos va a permitir construir obra nueva y mejorar sustancialmente mucho de nuestro patrimonio escolar, que es extenso, que es enorme, vamos a destinar 42 millones de euros, lo que supone un incremento del 32% respecto del año anterior. Ciertamente, no vamos a poder atender todas las necesidades al mismo tiempo de la comunidad, pero sí vamos a hacerlo. Por ejemplo, ustedes saben que la Administración Educativa de esta comunidad gestiona el dinero público con criterios de objetividad, de transparencia y de rigor. Estamos comprometidos con la igualdad, con los criterios que hemos establecido, la regla de juego y con la comunidad educativa. Por eso, este año estoy especialmente contento porque vamos a poder iniciar obra nueva, no solo en educación primaria, sino también en secundaria, después de toda una legislatura. Usted conoce bien los plazos administrativos, usted conoce bien cómo los ritmos de erección de nuevos centros son los que son. Va a haber un IESO en Arroyo, va a haber un IESO en la Cisternica, que nadie tenga duda, y esto va a ir al ritmo administrativo, económico, presupuestario que se requiera. En otros lugares, ya explicaré en la comparecencia de la Comisión de Hacienda por qué no va a poder ser posible para este año, quizá para los siguientes, y los criterios, porque hemos hecho un análisis fino que con mucho gusto compartiré. Mire, este año, en becas y en ayudas al estudio, va a aumentar un 23,6% también el presupuesto. En el capítulo de personal, el gasto de funcionamiento, un 3%, etc. En las partidas esenciales y significativas, cualitativas, tenemos un presupuesto realista, responsable, que permite crecer significativamente nuestra administración educativa. Gracias. 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 Gracias.